Fénix, ¿te llevas tú la Spike o la cogemos nosotros? ¿Y si nos dividimos y tomamos A? Dos grupos, dos rutas que convergen en el objetivo. A ver, el objetivo es A. Nos agrupamos, usamos las habilidades para iniciar y tomamos la zona rápido. Yo propongo ir a por B, que algunos agentes aguanten en la ventana y el resto avance por el patio. C me parece la mejor opción. Dividámonos en dos. Un grupo va por larga de C, otro por corta y los flanqueamos desde dos lados. Este es el plan. Nos agrupamos en larga de C, entramos con utilidad y después avanzamos juntos. Fénix, yo bloqueo la visión, tú nos guías. Coge la Spike si quieres, Fénix. Vayamos a A, pero ataquemos desde lados distintos. Dos grupos, dos caminos, ¿vale? Agrupémonos y vayamos a A. No es un plan creativo, pero es efectivo. Vamos a B. Que algunos agentes aguanten en la ventana y el resto avance por el patio. ¿Y si vamos a C? Podemos separarnos. Un grupo a larga de C y otro a corta. A ver quién llega antes. Vale, vamos a lo fácil. Todo el mundo a larga de C y entramos juntos. Estamos listos. Tú primero, Fénix. Fénix, tú coge la Spike. El plan es dividirse para asaltar A. Dos grupos entrarán por caminos distintos. Asaltemos A. Usamos las habilidades para iniciar y luego entramos juntos. Deberíamos probar suerte en B. Que algunos agentes aguanten en la ventana mientras el resto avanza por el patio. Dividámonos para asaltar C. Nos dividimos en dos grupos. Uno va por larga y otro va por corta de C. Así estarán rodeados. Ataquemos como un frente unido. Nos juntamos en larga de C y entramos juntos. Estamos en posición. Fénix, adelante. Fénix, la Spike es toda tuya. Asaltemos A desde dos entradas. Nos dividimos en dos grupos y nos cubrimos las espaldas. Vamos todos por larga de A. Usad las habilidades y atacamos a la vez. Nuestro objetivo es B. Que algunos aguanten en la ventana y el resto avance por el patio. El objetivo es C. Dividámonos. Un grupo por larga de C y el otro por corta. El plan es simple. Todos por larga de C. Fénix, intentaré revelar tu posición. Luego entras tú.